¡Suscríbete al canal! That Flipping Mountain, acaba de salir Si no me equivoco, hace muy poquito o está a punto De salir ¿Vas a jugarlo? ¿Vas a probarlo? No soy muy fan de esta clase de juegos De hecho creo que es el primero que juego Pero puede estar gracioso, somos un tío Que está ahí encogidillo Y tiene que saltar, ¿vale? Y hacer como una especie de mortales O algo así Pull back, aim, release Ah, vale, bebé Ah, aquí Pum Tuck, spin faster Ah, vale Que no solo tenemos que controlar El salto, sino también el giro Del personaje Hostia, huevón Vale, ¿puedo caer aquí? Vale, te levantas, ¿no? Es un pro Vale, es complicado lo del giro, ¿eh? Y si no toco nada, ¿qué pasa? Vale Lo entiendo, ¿eh? Ahí Bueno, se levantan Te levantas, ¿no? Eres un pro Eres un máquina Te quiero Vale, vamos a hacer el coche No puedo ir a hacer el coche, ¿no? Aquí en el retrovisor Pum Vuelve aquí, anda Petardo Es que es complicado Espérate un momento Estoy jodido, ¿eh? Espérate Ah, sí llego, sí llego Vale, te levantas Como un pro Hay que llegar Como ya sabéis A la cima de la montaña Es que tienes que meterte Unas hostias Bueno Me parece complicado Lo de controlar el giro, ¿eh? Vale Pero va, se puede Bueno, casi, ¿no? Vale ¿Y los demás botones Sirven para algo? Es que a veces dudo De si voy a Me da tiempo Hacer el giro completo ¿Sabes? Vale, perfecto Bueno Hostia, ¿cómo salgo yo de aquí? Un poquito más atrás Anda Vale ¿Podemos ver el mapa? ¿Alguna forma de ver el mapa? No, no No Esto es un árbol Esperate, ¿ese árbol está delante o detrás? Vale, parece que está delante Detrás, perdón Hostias ¿Y qué pasa si caigo al agua? ¿Cómo llego allí? No llego, no puedo Esperate, vuelve aquí Vale Tengo que Oh, tengo que llegar de un salto, ¿eh? ¿Cómo lo he clavado? Por cierto, tengo frío, ¿eh? Perdón Está todo en blanco y negro, ¿no? Vale Menos mal que no me dan puntos de estilo Porque si no Creo que el truco es dejar Que el personaje es de una vuelta solo Y tú das la otra ¿Sabes? ¿Me explico? ¿Ves? Hostia, la lia parda Tengo que volver para atrás ¡Levanta, bobo! Es que dudas, tío No sabes cómo hacer el giro Se duda mucho aquí, ¿eh? Bueno, casi ¡Oh, clavadita, ¿no? Eso ha sonado a muerte Por lo menos Vale Hostia, pues esta parte es complicada Clava... Uf, qué bonito La clavación, ¿no? Vale Te levantas No está, no está mal Vale, 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 vale Lo voy pillando, ¿eh? Campamento base Hostia, pero llegar ahí no va a ser fácil ¡No, no! ¡Tus muertos pisoteados, cabrón! Es que hacer el flip es lo difícil ¿Sabes? ¡Pero levanta! ¡Pero levanta! ¡Pero levanta! ¡Pero levanta! Casi Vale, ahí lo clavé Clavao Madre mía No voy a salir de aquí, ¿verdad? Vale, se levanta Perfecto, como un pro Vale Casi, tío Es muy difícil lo del flip Es que no, no, no No controlas O sea, dudas un montón Vale, perfecto No, quieto, quieto, quieto Suelta, suelta Vale, aquí Aquí no tiene por qué pasar nada, ¿eh? Estamos en llano Aquí sí Mierda, puta En serio, el tema del giro es muy difícil Es que engaña a la distancia ¿Sabes? Vale Bien Es que si consigues clavar todo O sea, si consigues hacer un salto clavado Es perfecto Pero como falles A la verga Vale Estoy bien Vale, he clavado Casi, tío Muy difícil Clavado Clavado Más o menos Suelta, suelta, suelta Ay, casi, tío No Vale Clava Es que en qué momento tengo que hacer el flip Es que eso es lo más complicado, tío Vale No Necesito controlar las distancias esas, tío Vale Ahí lo clavé perfecto Levanta No sé, tío Es que no entiendo cuándo hay que hacer el flip Vale Vale, creo que cuanto más distancia intento saltar Además, creo que si hago el flip, el personaje como que coge velocidad ¿Sabes lo que quiero decir? Vale Mierda ¡Puta! Perdón Es imposible, tío Vale Ahí está bien No Mal Dudé muchísimo Dudé muchísimo ¿Yo para qué me meto a jugar esta mierda, coño? Vale Vale Perfecto Más o menos Vale Vale Planchaico Casi, tío No No sé cómo hacerlo, tío No puedo salir de aquí Es muy complicado, tío Es demasiado complicado Vale, va Focus Focus Este juego no va a poder conmigo, tío Vale Vale Creo que el truco está en esperar la primera vuelta Y ya con la segunda intentas ¿Entendéis? Vale Vale Vale, 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 vale Joder Vale, creo que el truco es ese, eh Por favor No te puedo creer No te puedo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha saltado lo que tenía que saltar? Ahí no voy a llegar ni de coña Vale Levanta, anda No salgo de aquí No, si cada vez voy más para atrás Cada vez voy más para atrás, tío Vale ¿Puedo llegar aquí? No, ni de coña ¿Así? Vale Casi Y se va para abajo El gilipollas Vale Es que no te da tiempo, tío Dudas ¿Sabes? Dudas mucho Si vas a hacer un flip completo El personaje se va a quedar a medias Dudas muchísimo, tío Hermano Pero es que Esto es el principio ¿Cómo no puedo salir de aquí? ¿De verdad? Vale Cuando haces un salto clavado Es súper satisfactorio De resto es un puto infierno Vale Clavado Casi Vale Clavado 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 Bueno Vale Vale Vale, no la jodas, Jerry No la jodas Vale Un momento Trampolín Trampolín Vale Un pequeño salto No Aquí ya no me puedo ir para abajo Es imposible ¿Pero por qué saltas solo, coño? Esto es muy Vale, espérate un momento Esta partida es muy complicada ¡Casi! ¡Lo tenía! Vale Perfecto Un momento Y si voy haciendo clic, 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 clic Puede ser también una solución Vale Aquí puedo ir para arriba Puedo ir para abajo ¿No puedo mover el mapa? De ninguna forma Me gustaría mover el mapa O sea, liada ¿No? ¿What? No puedo ir para allá, ¿verdad? No Ni de coña Esto hay que subir por aquí Vale Pues se sube No pasa nada Vale 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 Va solo Ha hecho eso solo, ¿eh? Vale Vale, no pasa nada Casi Eh, pero se ha caído bien Ha caído bien Vale Mierda Vale Vale, perfecto Es que el problema es dudar ¿Sabes? Porque no sabes si hacer el giro del principio Esperar Luego no te da el tiempo, tío Vale ¿Ves? Y si giras de un principio Vale Vale, clava Bueno, casi, ¿no? Tus muertos Puyoteados Vale Vale ¿A vosotros os gustan esta clase de juegos? Yo llevo 10 minutos Y quiero cortarme la polla Bueno, llevo 17 minutos Me quiero pegar un tiro Vale Pero ¿Por qué salta solo? No puedes esperar a que El problema es que el tío salta solo Hace como un combo ¿Sabes? Vale Clavao Hermano, ¿en serio? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No Es muy difícil esto, ¿eh? Vale Que bien lo he hecho Mierda Vale Vale, bien Lo conseguí, papá Lo conseguí Estás orgulloso de mí, papá Estás orgulloso de mí ¿What the fuck? ¡Tú muerto! Bájale ahí ¿What? ¿No se puede subir ahí? ¿Cómo subo ahí? Ah, vale, vale, vale Si se puede, si se puede ¿Y aquí cómo subo? ¿Esto cómo es? ¿What? ¿Esto cómo es? Esto no lo entiendo ¿Eh? ¿Tú me has llegado con el árbol? Esto no lo entiendo ¿Apenas voy por ahí? Successful jumps 81 Fallados 130 211 saltos 25 minutos ¿Ajó to play? To Untuk Spin Slower Land No sé cómo se hace esto ¿Igual despacito? ¿Igual despacito? Ah, vale Despacito yo creo Creo que hay que caer de pie Sí, vale Y como falles te bajas a la puta Vale, perfecto Sí, había que caer de pie Pensé que había que como deslizarse o algo, ¿sabes? ¿Y esto aquí? Vale Vale, ¿y esto? No Chicos, espero que os haya gustado este vídeo That Flipping Mountain Me ha encantado Me lo he pasado muy bien Gran juego Espero que lo disfrutéis y lo jugáis Y nos vemos en Nunca Nos vemos, chao ¡Gracias!